Estimados estudiantes, bienvenidos a una semana más de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y esto es... Planeamiento Estratégico. Bien, quiero comentarles algo, algo que me parece muy importante tener en cuenta dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestros emprendimientos. Y es la estructura, la estructura organizacional. ¿Y qué pasa con la estructura organizacional? Pues bien, en algún momento seguro que tú has visto un organigrama como este. ¿Podrás darte cuenta? Este organigrama tiene una gerencia general, tiene una gerencia de administración, tiene una gerencia comercial, tiene un jefe de marketing, un jefe de ventas, un social media manager, tiene un contador. Genial, pero la pregunta es, ¿este organigrama calza a las necesidades de tu empresa? ¿Este organigrama puede aplicarse a cualquier organización? La respuesta es no. Claro que no. Es por eso que en esta oportunidad vamos a hablar del diseño organizacional, en la cual tú, en función a las necesidades de tu empresa, estructurarás correctamente a tu compañía. Por otro lado, hay algo que también debemos considerar. El diseño organizacional que en algún momento creamos, que en algún momento establecimos, no significa que se quedará para siempre. Como tu ex. Es por eso que es esencial tener claro cuál es la misión de la empresa, cuál es la razón de ser de la misma. Y por otro lado, hacia dónde es que estamos apuntando, es decir, la visión. Para ello, estudiaremos dos tipos de diseños organizacionales. Una organización que aprende y una organización de desempeño eficiente. Hay algo esencial que debemos tomar en cuenta aquí. Y no es que una sea mejor que otra. Cada una de ellas tiene ciertas características. Y tú deberás identificar cuál de ellas se amolda mejor a tu organización. Si recuerdas un poco, algo similar pasaba con las teorías de la administración. Cuando estudiábamos los aportes de Taylor, cuando estudiábamos los aportes de Fayol, y venía la gran pregunta, ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Cuál de las dos teorías es más relevante para mi empresa? ¿Y qué es lo que encontramos en la actualidad? Que hemos extraído un poco de cada una de ellas. Hemos extraído lo mejor de cada una. Y de esa manera es que nuestra empresa se desarrolla en la actualidad. Es de esa manera en la cual tus funciones, tus roles, la delegación de actividades, entre otras, se desarrolla de manera correcta. Contemplando qué? Un proceso. ¿Te acuerdas de ese proceso? Planear, organizar, dirigir y controlar. Pues bien, volvamos al diseño organizacional. Para poder desarrollar un correcto diseño organizacional, vamos a tomar en cuenta dos actividades muy puntuales. En primer lugar, las dimensiones estructurales. ¿Y qué son las dimensiones estructurales? Son todas aquellas características que involucran a quién? A mi empresa. A mi organización. Y en segundo lugar, tomaremos en cuenta las dimensiones contextuales. ¿Qué quiere decir eso? Que involucran todos los factores que forman parte de un entorno. Un entorno que afecta directamente a tu organización. Cuando hablamos de dimensiones estructurales, tomaremos en cuenta, por ejemplo, los manuales y procedimientos. Tomaremos en cuenta la especialización de la división del trabajo, la estandarización de actividades, la jerarquía o tramos de control por gerencias, la complejidad basada en la cantidad de actividades que tiene cada colaborador en función a su jefatura o gerencia, la centralización y la toma de decisiones, la formación académica y participación o capacitación del personal, y por último, el porcentaje de administrativos y operarios. Cuando hablemos de las dimensiones contextuales, consideraremos cinco variables. El tamaño de la empresa, es decir, la cantidad de personas, la tecnología y sistemas de producción que vamos a utilizar, los elementos externos que tienen influencia sobre nuestra empresa, entiéndase el entorno, las metas y estrategias para alcanzar los objetivos, y por último, dentro de la cultura organizacional, los valores. Entonces, colegas, en conclusión, identifica cuáles son tus metas, identifica cuál es la situación real de la organización, previo análisis FODA, claro está, y a partir de ello, qué es lo que vas a determinar, si el diseño organizacional actual que tenemos, es el adecuado para lograr los objetivos. Yo soy Rafael Trucidos, esto es Planeamiento Estratégico, y no dejes de revisar los contenidos de esta semana, que están fenomenales. ¡Hasta pronto! ¡Chau! ¡Hasta pronto!